Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un nuevo episodio de Aquí se habla Libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar que consiguen en X y en Instagram como arroba Mingo TV y a Erika Mendoza como arroba Mentoz y arroba Erika Mentoz que no sé todavía si Erika es de las que ha también recompuesto su nombre porque Mingo sí lo hizo, gracias a Catherine Manzano por supuesto por estar atentas a nuestros programas en la dirección y la producción ejecutiva y gracias a todos ustedes por suscribirse a este canal, vamos bien hacia los 15 mil, gracias por darle like a este programa, por comentarlo, por apreciarlo y tocar la campanita para estar pendiente de los próximos episodios de este canal que es suyo, Mingo TV. Y que es nuestro, de verdad. Como todos los miércoles con la inefable y maravillosa Andrea Rondón, que en X consiguen como a Rondón 75. No voy a decir, no le voy a preguntar de ninguna manera por qué tiene el suéter que tiene, porque tiene el derecho a ponerse el suéter que quiera con el nombre que quiera. Encima, yo tengo suéter negro porque estoy engripado, estoy enfermo oficialmente. Y bueno, digamos que a esta edad o a estas alturas de la vida siento que cuando me abrigo bien me va mejor con la gripe. Estoy andando con la franela y ando permanentemente resfriado o resfriándome más. Bueno, este, como esto no se trata de la gripe, y esto sale el 31 de julio, que es cuando cobramos todos esos sueldos y esas, digamos, jubilaciones jugosas, este, y hay que salir corriendo para las librerías que todas están abiertas en Caracas, pues entonces vamos a hablar de libros. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, gracias a los que se conectan y nos escuchan en el momento en que nos deciden o pueden escucharnos. Bueno, hemos hablado, vamos a hablar de libros hoy, ¿no? Porque la verdad, para mí esa es mi forma de meditar y de rezar, leer, ¿no? Este, es lo que me calma. Y he descubierto, no es que he descubierto, o sea, uno, uno cuando va leyendo, no solamente aprende del propio libro, sino aprende de uno como lector, o de uno como persona, ¿no? Y yo me he dado cuenta que de verdad a mí me gustan los, los libros de, de introspección, ¿no? Los que, los que son muy intimistas, donde el escritor, a través de una historia de, de, de ficción, o con datos autobiográficos, se mira hacia adentro, y, y ve cómo lidia con sus propios demonios, porque al fin y al cabo yo creo que la escritura es para eso, para lidiar con sus propios demonios, por más recreativa que sea la, el libro, ¿no? O por lo menos, eh, eh, me, me refiero a la, a la, a la, a los clásicos, o a lo que llaman la literatura, esa diferencia, esa distinción que una vez hizo Vargas Llosa en la civilización del espectáculo, ¿no? Que hablamos con, con, toda literatura es válida. Bueno, sí, para leer, sí, ahora, para ya empezar a, 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 a pelar como, como si fuera una cebolla, a, 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 por capas y para ir hacia cierta profundidad, y para hablar justamente de esto que estoy diciendo, conocerte tú como lector, pues evidentemente no es cualquier libro, ¿no? Entonces, yo en días pasados hablaba como un poco juzgadora, por así decirlo, de Pérez Reverte, no me gustaba, de hecho creo que él en sí, o sea, su obra no me gusta, porque la mayor parte de su obra es narrativa, y es hacia la historia, y la historia de momentos muy determinados de España y de Europa, y está bien, eso es para determinados gustos. Pero me conseguí un libro, el pintor de batallas, porque yo decía, en algún momento tengo que conseguir el gran escritor que me han dicho amigos míos, como David Ludovic y Nazli Ustadri, que me han acompañado en algunas oportunidades en Cedice, son fanáticos de Pérez Reverte, entonces ella decía, ¿dónde está ese gran escritor que me dicen tanto? Que yo no lo veo. Y en el pintor de batallas sí lo conseguí. El pintor de batallas, él mismo dice, es bastante autobiográfico, es un ex fotógrafo de conflictos, de guerras, sí, de guerras que se dieron entre los 70 y finales de los 90. Y como ya no pudo más con la fotografía, empezó a pintar en una torre, un poco en ruinas, pero le empezó a pintar por dentro, y lo que pintaba eran batallas inspiradas en Goya. Él es un gran admirador de Goya. ¿Por qué admira tanto a Goya? Porque Goya, además de ser el excelso pintor español de un determinado periodo, él dice, porque supo recrear la guerra, por ejemplo, el famoso 2 de mayo de 1808, lo recreó, pero además también lo vivió, es un pintor que vivió de cerca la guerra, ¿no? En contraste con alguien como Picasso, que sí tiene mucho talento, pero nunca estuvo en contacto con la guerra, ¿no? Él hace esos contrastes en la novela, ¿no? Y a través de la pintura, bueno, resulta que este pintor ex fotógrafo es visitado por un ex soldado croata que resultó ser, fue fotografiado por este pintor en su momento. Y le vino a pedir ajuste de cuentas, porque gracias a esa fotografía que además circuló a nivel mundial, el que había pasado como por debajo de la mesa como soldado croata, pues descubrieron los serbios durante la época de la exterminación de la limpieza étnica, este terrible periodo, descubrieron, a su hija, a su esposa y a su hijo, que se habían salvado, pero gracias a esa foto llegaron a la familia y los mataron, de un modo muy salvaje. A ella la violaron, la despuartizaron y la mataron, y al hijo lo mataron, y es muy grotesco en la descripción. Y lo que más me llama la atención es que, ya estoy contando una historia, ¿no? No, este es el contexto, un ajuste de cuentas. Pero lo interesante es que el croata no va a matar simple y llanamente, él quiere conocer a quién va a matar, que lo impulsó a tomar ese tipo de fotografías, si era indolente cuando tomaba esas fotografías, si era verdaderamente un observador inocente cuando tomaba esas fotografías. Y empieza como un diálogo. Y empieza también a recordar la pareja que él tenía en su momento, una mujer, que también era fotógrafa. Y al recordar este personaje a esta mujer, y al hablar con el soldado, se empieza a ver como un examen de conciencia del personaje principal, que al fin y al cabo es el alter ego de Pérez Reverte, y él mismo lo ha admitido. Entonces, en realidad, es una especie de análisis de esos, una forma de expiar, esos 21 años como reportero de guerra por parte de Pérez Reverte. Y fue una lectura dura. Es un libro que yo recomendaría de Pérez Reverte, de lo poco que he leído, de unas tres, cuatro cosas. Es lo que más me ha gustado. Sin embargo, es lo más difícil de leer, porque además saber que es autobiográfico, es decir, lo que relato allí, con una cruda violencia, no es que me lo contaron. Bueno, yo lo vi, y en algunas partes, yo no sé si hay spoiler, si con la literatura, con un libro de 2005, la palabra sea spoiler, ¿no? Pero el caso es que el croata, luego de hablar y de interactuar y de darse cuenta que el pintor no es un observador, se sabe, un observador no es inocente, porque hay un efecto mariposa, lo que tú afectas de tal modo, pues ese aleteo de la mariposa va a llegar hasta el final, se pasó con el caso del croata. Al final, el croata le dice, usted, yo pensé que iba a venir a matar a un hombre vivo, un hombre con vida, lo que le está diciendo es que está muerto en vida. Y a mí me llama mucho la atención, porque en las interacciones que siempre ha tenido Pérez Reverte con sus lectores a través de Twitter, y eso está recogido en un libro y todo, súper interesante eso, ahí le preguntó, ¿hay vida después del pintor de notallas? Y claro, Pérez Reverte en su forma muy, muy, muy típica, él dice, esa es la pregunta del millón, que no tengo respuesta. Es interesante porque se asume que algo de él murió en esos 21 años y es que él no está muerto ya, ¿no? Entonces, no solamente ves retratado a Pérez Reverte, yo creo que ves retratado a todo el mundo, que no solamente ha vivido situaciones límites, ¿quién viva? O sea, punto. Él dice, las guerras te presentan a gran escala, esas dosis de dramatismo, pero que ves en la vida diaria, en sus dosis. Entonces, yo digo, caramba, o sea, todos estamos en situaciones... ¿Se interrumpió? No, no se interrumpió, no llegó a interrumpirse. Ok. Bueno, todos estamos en esas situaciones límites, ¿no? Entonces, capaz y se vuelve a interrumpir porque es una llamada... Sí, yo te iba a comentar en ese momento que efectivamente no hay situación más límite que la guerra, ¿no? Y aquí vale el dicho de que una cosa es llamar al diablo y otra cosa verlo venir, ¿no? Una cosa es decir, vamos a hacer la guerra y otra cosa es hacer la guerra. Que la guerra es destrucción, es muerte, es embelecimiento de la dignidad humana, es la cosificación del otro para matarlo. Y, por supuesto, es la subordinación de la humanidad a la categoría amigo-enemigo. Entonces, claro que lo que salga de una memoria del corresponsal de guerra, y vaya que él fue por muchos años corresponsal de guerra, lo que salga de allí tiene que ser necesariamente muy doloroso. Yo tuve la oportunidad de escuchar alguna entrevista de él en donde hablaba de una muchacha que él había conocido en quién sabe cuál guerra, ¿no? Que la primera vez la conoce en un bar porque probablemente se estaba prostituyendo. Él no acepta la oferta, pero la ayuda. Y la próxima vez o la tercera o cuarta vez que la vio siendo una mujer muy linda, la vio muerta. Entonces, claro, toda esa experiencia de vida-muerte, de la circunstancia asociada a la necesidad, bueno, es muy duro, muy duro vivirla, y la verdad es que cuesta mucho narrarla. Ahora, desde el punto de vista de lo íntimo, yo quería compartir, mientras vuelve nuestra querida Andrea, un libro, pero que vi sobre todo en una película que está muy bien hecha, porque sigue muy razonablemente el texto del libro. O sea, la narración son parte del texto del libro de una escritoria que es muy fina, con una prosa maravillosa, Marguerite Duras. Y me estoy refiriendo a una película que se estrenó en 1992, una película francesa, que alguna versión digitalizada está en YouTube, entre otros canales, y que se llama El Amante. Que precisamente trata, es la biografía de la infancia de Marguerite Duras, cuando ella estaba con su familia pobre en la Indochina colonial, cerca de 1920, y cuando esa niña encuentra que la oportunidad de su vida es convertirse precisamente en la amante, siendo adolescente, de un guapo mujeriego chino, de una familia respetable y arreglada, que le ayudó a arreglarse la vida, y que le ayudó a volver a Francia cuando las circunstancias en Indochina se estaban volviendo un poco inestables. Entonces, claro, la película tiene una belleza y una crudeza que le dan el sentido a esa confesión íntima que se expone a los ojos del espectador, y la prosa de Marguerite Duras es sensacional. Pero no termino allí, mientras sigue, mientras vuelve Adriana, Andrea Rondón, es la memoria de Adriano, que la he comentado varias veces, el libro de otra francesa, Marguerite Jussernard, un libro maravilloso. Entonces, las memorias del emperador Adriano, o sea, la versión novelada de lo que pudo haber pensado, porque ustedes se imaginarán, tiene que ser una novela la expresión del pensamiento y los sentimientos del emperador si él mismo no lo escribió. Entonces, esa novela a mí me parece también bella, maravillosa. No dejo de apreciarla, no dejo de sentir que es una gran oportunidad leerla. En Venezuela siempre ha estado disponible en versiones muy populares. Y la verdad es que yo les digo, no hay forma... A ver, de verdad que sería muy triste que yo no les dijera a ustedes que ustedes, la verdad es que tienen que leer ese libro cuanto antes, y que tienen que regocijarse con la forma expuesta de la vida del emperador Adriano. Vamos a ver qué le pasó a Andrea, les voy a escribir para ver en qué cosa está, pero nosotros podemos seguir comentando libros. Déjame preguntarle, Andrea, ¿te desconectaste? Bueno, hoy en día no es tan difícil que ocurran estas dificultades de desconexión, y que uno se quede hablando solo, pero que no, hay que seguir con el programa. Miren, hoy estaba pensando en libros que lo han acompañado a uno toda la vida. O sea, el libro que se convierte en compañeros que están allí, y de los cuales uno no logra prescindir, probablemente porque la vida que le ha tocado vivir a uno, pues requiere que uno vuelva una y otra vez a ese tipo de libros. Recuerdo en mi caso, por ejemplo, de Thomas Schelling, La Estrategia del Conflicto. Es un libro sobre estrategia, el primer gran libro de estrategia bajo el formato desde el paradigma de la teoría de los juegos. Este fue el primer gran libro que trató de describir qué podía ocurrir en los confines de la Guerra Fría. Allí, digamos que encuentro siempre un compañero, lo he tenido varias veces, y lo he perdido y lo he vuelto a recuperar. El que tengo me lo regaló Antonio Cova, que lo trajo de Maracaibo, sentía que era muy valioso, pero que cuando vio mi cara, él no encontró otra forma de tener una relación con el libro que regalándolo. Este otro libro interesante que estaba utilizando hoy precisamente para hacer un texto de X, es un libro que también me acompaña hace mucho tiempo y que se llama Calamidades. Es de un filósofo argentino que hizo buena parte de su carrera en Alemania. Y Ernesto Garzón Valdés, en este libro de Calamidades, su introducción me parece genial, la usado siempre, dando clases, dando argumentos, etc. Porque es que él establece, a mí me parece muy importante, la diferencia entre calamidad y catástrofe. ¿Ok? Porque la calamidad para él, según él, tiene que ver, o de acuerdo con él, que es absolutamente válido, de acuerdo con él, la calamidad es aquello que te provoca a ti mismo. O sea, son las circunstancias terribles que son provocadas por el hombre, mientras que las catástrofes son aquellas circunstancias y calamidades que vienen por razones naturales. Por ejemplo, un terremoto es una catástrofe. ¿Ok? Mientras que una calamidad es tomar una mala decisión, que puede generar un curso de acción terrible e imposible de controlar, tanto a nivel personal como en el plano de las organizaciones o en el plano de la política. Entonces, este libro de Garzón Valdés habla de ciertas calamidades muy propias al siglo XX, porque lo escribió en el siglo XX. Por ejemplo, las intervenciones humanitarias armadas, que independientemente de la buena, de la justificación o de las buenas intenciones, terminan siendo catastróficas. Porque humanitario y armado te coloca en el marco de una relación de violencia y de guerra, de la cual probablemente tú no podrás salir. Hay uno que hay que leer, sobre todo ahora, que es la pretendida relevancia moral de la diversidad cultural hacia el interior de las civilizaciones. Toda esta agenda woke, todas estas agendas nuevas de género, podrían estar allí, reconsideradas desde el punto de vista ético. Luego está el terrorismo de Estado, que solo leerlo, digamos, el causa cierto es cosor. Pero hay que leerlo, porque a veces Leviatán traiciona a los ciudadanos. Luego está el terrorismo no institucional, el terrorismo típico de aquel, digamos, que llega a una calle e intenta, y a veces logra, una masacre de ciudadanos desprevenidos. Y la última calamidad es la corrupción. Y, por supuesto, la guerra, dice él en su epílogo. Entonces, son libros que a uno lo acompañan. Y que, si no son ellos mismos intimistas, pero lo someten a uno a una relación con uno mismo desde el punto de vista de la necesidad. Son aquellos libros que ya no voy a preguntar si me los llevaría, porque siempre me los he llevado. Igual que los libros sobre totalitarismo de Anna Arendt, y en general los libros que ha escrito y que recogen las conferencias de Arendt, para mí, son muy, pero muy importantes. Pero bueno, ya volvió Andrea. Andrea, yo te iba a preguntar, y por supuesto no te lo deseo, ¿no? Obvio, pero es una pregunta, es como un juego. Si tú caes presa y pides un libro, ¿cuál sería el libro? ¿Sabes qué? Uno de mis amigos de la universidad fue detenido injustificadamente por el régimen por nueve meses. Y se leyó cincuenta y nueve libros. Bueno, desesperada, y al menos, por lo menos, le permitieron leer libros. Y yo decía, yo a lo mejor no llegué a los cincuenta y nueve libros, pero sí me gustaría estar acompañada de uno en particular, ¿no? Yo en general, no sé si te has dado cuenta, pero yo encuentro sosiego, reflexión o paz, o lo que sea, como lo quieras llamar, a través de la literatura. Pero también puedo, con libros de filosofía, ahorita que acabas de mencionar a Ana Arendt, un libro que a mí me marcó y que obviamente no es, la palabra no se disfruta, sino que se piensa, o te lleva a la reflexión, es La banalidad del mal, un informe de Eichmann en Jerusalén. Ese libro a mí, yo sí me lo llevaría. Porque primero es un libro grueso que no se lee de un solo tirón. Y es un libro que además te exige a la reflexión. Porque ahí primero, además te das cuenta de datos como lo que tú infantilmente pensabas, Eichmann, es esos nazis malos, malgeniudos. Te estoy perdiendo un poquito, estoy perdiendo un poquito, pero ya volví. Ok. De esos tipos en la lista de Slinder que por cualquier cosa mandaban a matar a cualquier judío, Eichmann era, incluso tenía amigos judíos. Eichmann era el típico burócrata que casi, 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 casi que en el juicio, yo no sé por qué me están enjuiciando si yo lo que hice fue seguir mis instrucciones. Entonces ella dice, la banalidad del mal está... La primera vez que se confronta un cliente con el criterio de obediencia debida. Yo formé parte de una maquinaria burocrática, ok, cuyo objetivo no decidimos nosotros porque lo decidió el alto mando del Reich y cuyo objetivo era el exterminio. Claro, pero eso no te quita porque al final, por ejemplo, como dice Joaquin Fest, ¿no? O sea, uno siempre puede decir yo no y asumir el riesgo. El riesgo que eso significa. Siempre puede decir que no. Y lo que sorprendía a Ana Aren era, bueno, este tipo tan mediocre, tan absolutamente grisoso, tan debida, tan común como la de cualquiera de nosotros, lo estamos juzgando y estamos cargando sobre él todo el peso del exterminio. Ella tuvo muchas diferencias con la forma como se llevó el juicio siendo filósofa y tuvo, por supuesto, muchísimas diferencias con el Consejo Sionista Mundial que le pagó el pasaje y el viaje y la investigación para hacer eso. Ella también dijo, yo no, o sea, yo no voy a dejar de pensar que aun cuando este tipo merece justicia, no voy a dejar de pensar que la justicia que ustedes están ofreciendo es una justicia chucuta, digámoslo así. Igual pasó con los tribunales de Nuremberg. Bueno, es que además, vamos a estar claros, o sea, es muy fácil decirlo, ahorita, 2024, cuando los juicios de Nuremberg, Eichmann, luego Eichmann, que ocurrió años después, como en el 68, 69, los juicios de Nuremberg fueron prácticamente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45, 48, y fue el surgimiento del derecho internacional público, y fue el surgimiento de organizaciones que no sirvieron para nada después, como Naciones Unidas, vamos a estar claros, yo soy muy crítica de estas instituciones porque nacieron con muy buena intención, posiblemente los primeros años fueron muy eficaces, pero luego se convirtieron en unas estructuras supraestados, burocráticas, más burocráticas que los propios estados, ¿no? O sea, y Hardik, por ejemplo, en camino de servidumbre, el apoyado a la cooperación internacional, pero no estas grandes estructuras inservibles. Oye, tú te vas a ir a un lugar de esos a leer Eichmann en Jerusalén, ¿ah? A mí me costaría llevártelo, ¿ah? Es como que te llevaras a Primo Levi, ¿ok? O a Víctor Frank, ¿no? Es que yo te voy a ser muy sincera, o sea, la verdad, o sea, tal vez yo soy un poco como, como se, bueno, todas esas lecturas las he tenido en estos 25 años. O sea, en lugar de buscar otras cosas, alguien me diría, pero vas a buscar, pero vas a leer justamente a esta gente que están, sufrieron campos de concentración y obviamente hay unas enormes diferencias, pero yo, unos a veces se siente, encerrados en este país, ¿no? Vamos a estar claros y sabemos por qué, ¿no? Pero yo la verdad, yo no, yo, a mí me cuesta la lectura realmente recreativa, a mí me cuesta leer Harry Potter, a mí me cuesta leer, leer, sí, pero tú sabes que, que hablando de cárceles y cosas de esas, ¿no? Por supuesto que yo tengo 62 años y por lo tanto les puedo narrar cómo era el país sin celular, sin redes sociales, y digamos con cable, pero bueno, también digamos con dificultades económicas. Bueno, lo cierto es que yo estaba trabajando, era muy joven, vivía solo y en Puerto Orlaz, en un trabajo de consultoría internacional sobre las empresas básicas y la privatización, en Puerto Orlaz, tomo agua en un vaso contaminado con hepatitis y me da la hepatitis, la hepatitis. Ok, bueno, yo no tenía cable, o sea, no, y la cosa no era a lo, mándenme el cable, eso no existía, sino que para contratar el cable tardaban quién sabe cuánto tiempo, etcétera, y bueno, el reposo de la hepatitis es tres semanas sin salir, pero cuando digo sin salir es que tú no tienes fuerza para nada. Bueno, hay dos anécdotas allí, yo negándome a que me cuidaran y mi hermana Miriam, que en paz descanse pidiéndome de rodillas que me dejara cuidar y al final se vino mi madre y decía pero ¿cómo va a venir mi mamá? O sea, le pego la hepatitis, ok, no, no, que ya la hepatitis no es contagiosa en este estado, no sé qué, quién sabe a cuántos contaminé y yo no. Y bueno, mi madre, tan bella, me fue a cuidar las tres semanas con tan buena voluntad y entonces yo me pregunté ¿y qué hago? ¿Qué hago? Tres semanas, me puedo morir, bueno, efectivamente me podía morir pero ese no era el tema y me leí los tres tomos del Señor de los Anillos, tú no te imaginas cómo lo disfruté, no te lo puedes imaginar. pero es que hay algo detrás en un tratado de política también entiendo yo que el Señor escribe durante la segunda guerra mundial a pesar de que es ficción, ficción, ficción. Pero bueno, para que tú veas, siempre hay un libro para, porque claro, obviamente, a ver, cuando uno es profesor universitario, Andrea, lo sabe, digamos uno tiene que enamorar a los alumnos para que los alumnos comiencen a leer ensayos, o sea, libros de conocimiento, de reflexión teórica, lo que fuera, ¿ok? y eso a veces no es tan fácil. Pero se puede lograr, o sea, yo tengo muy buena relación con libros de conocimiento, por ejemplo, aquí, al ladito de donde yo trabajo, ya les mostré calamidades, tengo un libro de entrevistas sobre discurso de realidad con Descartes Apple, tengo otro libro que se llama El idiota moral, La vanidad del mal en el siglo XX, que es una, este, referencia, digamos a, por supuesto, a Náeren, tengo un libro sobre él, que son las reflexiones sobre la violencia, porque ya que nos toca vivirla, pues hay que estudiarla, tengo un libro de un psicólogo espectacular, Manuel Llorens, se llama Terapia para el Emperador y son sus reflexiones como psicólogo de la selección vino tinto, tengo otro libro, y esto no lo traje para la, para la, esto, viven conmigo, Claude Lefort, El arte de escribir y lo político, y hoy saqué un libro viejísimo, que está conmigo de la universidad, de los dos o tres que sobrevivieron a las invasiones bárbaras, ¿no? y este libro, exactamente, guau, que, que yo no sé, bueno, aquí no lo tengo, debería haber tenido el célebre sello ese de este libro, fue robado por, porque tengo dos libros de estos, ¿no? Robado a, o prestado por Víctor Maldonado, de este libro de la psicología social de la organización de Katz, de Katz y Kan, ¿no? con quien estudié ciencias políticas un buen tiempo, ¿no? Este, y bueno, necesitaba un, digamos, necesitaba el, el, tener el detalle de, de, de un concepto de sistemas que es la equifinalidad y bueno, yo sabía que en ese libro estaba, entonces, claro, es el libro, los libros son de la cotidianidad de uno, cuando yo digo yo sabía que ahí estaba el concepto, es que yo sabía que ahí estaba el concepto, porque yo he estudiado ese libro y por supuesto el, 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 me encantan las novelas, me encantan los libros de liberalismo, me encantan los libros de psicología y por cierto, hablando de, de eso que llaman entre comillas autoayuda, que hay de todo, hay de todo, pero por ejemplo, esta psiquiatra Estapé, Marían González Estapé, que es neuróloga, médico no sé qué, médico no sé qué más, bueno, sucede que esa, ella es una eminencia que escribe, que escribe sobre el tema del estrés y lo que sea, y la verdad que no está ni mal, pero yo el libro, el libro de autoayuda que, que si se puede decir así, leí, fue el de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que es maravilloso, es maravilloso, porque no es de autoayuda, es una reflexión, el, el sobrevivir, que es diferente, no te da ningún, ningún, este, ninguna fórmula, pero digamos que te permite reflexionar, este, quién sabe, qué, qué me llevaría yo para, para una condición de esa, probablemente me llevaría introducción al psicoanálisis de, de Freud, ese libro está muy bien escrito y me gustaría tenerlo a la mano, o la serie de libros de Jung, qué sé yo, no sé, no sé qué decirte, de tanto en la biblioteca, y yo tengo un problema, digo, voy a la playa, me acerco a mi biblioteca y puedo pasar dos horas escogiendo un libro y no lo logro escoger, es increíble, para ir a la playa, o sea, para saber, el otro día me llevé con muchísima fortuna los cuentos de Cortázar, espectaculares, espectaculares, pero me cuesta selección. No, no, yo en ese sentido, yo te voy a ser sincera, lo que pasa es que yo soy muy metódica, yo planifico mis lecturas, pero si me llegara a pasar, y yo no quiera lo que tú comentas, bueno, lo deseable, yo me pudiera llevar ese libro de Ana Arendt, pero si no, de verdad, con que me permitan leer, para mí, eso, y ven acá, tú sabes que a mí me lo hicieron y me voy a permitir sugerírtelo, ¿no? Pero a mí, yo reconozco que a mí me lo hicieron y yo se lo hice a un amigo, como él me lo hizo a mí, yo se lo hice a él, por cierto, yo quisiera recordar, lo voy a llamar en algún momento a Iván Serra para preguntarle, ¿cuál fue el libro que él me regaló para llevármelo de luna de miel? Yo después le devolví el favor, entonces, ¿qué libro tú creerías que recibirías con gusto si te fuese de luna de miel? Porque no vas a ir a la madre, no me vengas con eso. No, 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 tranquilo, 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 pero, no sé, de hecho, mucha gente me sigue por redes y vieron que yo tenía una cosa, como una, una obsesión con Paul Oster y un gran amigo mío me regaló un libro que yo no conseguía de Paul Oster y me lo regaló en inglés, en su idioma original. Entonces, yo creo que un gesto bonito es que te regalen algo y que te regalen un libro y demuestren que te conocen como persona, como lectora, es decir, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no te voy a regalar un libro porque, o sea, puedo cometer la tontería de regalarte un libro repetido o como tú eres medio quisquilloso tal vez o eres medio crítica, no quiero regalarte un libro que a lo mejor no te guste. Pero, por eso es que yo apreciaría enormemente que me regalaron un libro que, que en el que se reflejara de verdad que me conocen. Este, por ejemplo, que me regalaron un libro de Paul Oster y justamente el que no conseguí, eso, eso a mí, este es el mejor regalo, o sea, que se vea eso, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, yo te regalaría, porque además está muy bien escrito, este, el, el, el después leí sin saber, este libro me lo regaló Antonio Cova, ¿no? Este, se llaman Las mujeres de Enrique VIII para la luna de miel, porque allí efectivamente se plantea muy bien, este, el tema del matrimonio, ¿no? Es un libro viejo, por supuesto, el, 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 no, 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 la C, esposa de Enrique VIII, una guía fascinante, este, de Antonia Frasser, probablemente, qué sé yo, hay varias, bueno, pero por ejemplo, un libro de ese, él, él podría ser, podría ser interesante, un libro sobre la revolución, acabo de adquirir, no lo he leído, y es en Kindle, porque bueno, y ahora compro más en Kindle, porque me muevo menos por las librerías, etcétera, un libro sobre Robespierre, yo siempre quise leer a ese personaje, debe ser fascinante, desde el punto de vista de ver cómo un proyecto político termina siendo una tiranía insoportable, y cómo él termina siendo víctima, y hay una película espectacular que yo se las he recomendado, siempre que se llama D'Antoni Robespierre, porque es todo el proceso psicológico que termina en la detención, y vamos a ser claros, asesinato de D'Antoni, ok, y es una película, pero espectacular, espectacular, desde el punto de vista de lo que significaba, esa época del choque de personajes de punto de vista, y de cómo el poder, si se encuentra acercado, termina utilizando la fuerza bruta y eliminando al adversario, entonces me parece, además es una película que está muy bien hecha, muy bien hecha, déjame buscar la referencia, y por último, hablando de la revolución francesa, es de 1983, yo como siempre, recomendándoles películas nuevecitas, y es, a ver, esta película, se llama D'Antoni, es de 1983, está protagonizada por Gerard Depardieu, y lo que quería ver era quién era el director, ya se lo da, de Andrés Bagda, que es un tremendo director de la época, bueno, desde el punto de vista de la revolución francesa, que yo estuve estudiando por años, porque me llamaba la atención, una circunstancia tan infeliz, que termina siendo la reacción, puede ser que natural, a la decadencia del antiguo régimen, y termina siendo una desgracia, que acaba con Napoleón Bonaparte, pero aún con Luis XVIII, o sea, todo ese lío para volver al rey, y después, bueno, toda la convulsión del XVIII y el XIX, y hay un libro que se llama Los sueños de la razón, de José Antonio Marina, el filósofo español, que trata de esa época, de la revolución francesa, que es también imbatible, entonces claro, la vida lo llena uno de alforjas, de libros queridos, de libros que uno quiere, yo por ejemplo, en esa pérdida, perdí el libro que Mario puso sobre el padrino, y otro loco, me robó las obras completas de Borges, que recién en Kindle rescaté, pero esas cosas pasan, a veces te dan en la madre, robándote un libro, o quitándotela, yo por cierto, Sally Levy es de lo más divertido, y una vez la visito, la distinguida economista, y presidenta, o miembro de la academia, me presta un libro, y yo bueno, me fui de viaje, y ella me llamaba, y con toda razón, necesito que me devuelvas el libro, y le tuve que pedir a mi hijo, que yo sabía dónde estaba ubicado el libro, que por favor lo tomara, que por favor honrar mi palabra, y se lo llevara, cuando hay suficiente confianza, pedir un libro es natural, la gente tiene todo el derecho a recuperar un libro, y listo. Sí, no, yo presto poco, porque bueno, he tenido las experiencias, la verdad, de verdad, este, porque, yo me he dado cuenta, que no es que la gente, no todo el mundo respete el libro, como nosotros, o sea, no todo el mundo tiene el mismo respeto, hacia el libro, que otras personas, yo me acuerdo que una vez, ya la biblioteca estaba desarmada, cuando aquella persona se fue, porque bueno, la mayor parte de la biblioteca era de él, y quedaron mis libros de derecho privado, y aquí vino una amiga de estas, ayudarme en el proceso, bla, 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 y yo, dos libros míos, de, ay, los necesito, y yo, bueno, ok, te los presto, cuando ya yo estaba reconstruyendo mi biblioteca, me di cuenta del espacio, que había dejado esos dos libros, y yo necesitaba mis dos libros, había pasado que si seis meses, cuando se los pide a esta persona, ella me dice, no me acuerdo qué libros eran, de hecho, ni siquiera me acuerdo que me los hayas prestado, y no era por mala intención, sino porque simple y llanamente, una persona que no le importan los libros, llegó, no sé si los llegó a utilizar, porque hay gente que te los pide los libros prestados, y ni siquiera los utiliza, ni siquiera sé si los llegó a utilizar, sino simple y llanamente, y yo, a partir de ahí, y a mí me quedó clarísimo, no todo el mundo tiene el mismo amor por los libros que tú, Andrés, en consecuencia, salvo casos así como que, muy, muy, muy específicos, a Alicia Sepúlveda, que la acabamos de mencionar, yo le presté en dos ocasiones, libros, uno para ella, de María Blanco, la, Afrodita, el libro de María Blanco, desmitificándolo, el tema, bueno, te volviste a congelar, está muy congelable hoy, sí, pero, el, el Afrodita, que desencadenada, no era que se llamaba, déjame buscarlo, menos mal que tenemos a la memoria aquí, pegada, ya voy, María Blanco, Afrodita, no sé, no sé, no sé, a ver, Afrodita, desenmascarada, de María Blanco González, que está en Planeta Libros, una defensa del feminismo liberal, ustedes saben que Andrea es feminista liberal, que no forma parte, digamos, del otro lote, entonces, sí, efectivamente, este, ese es un libro que uno puede prestar, bueno, yo lo que creo, mis queridos amigos, que se puede prestar, a veces, este, depende, de, a ver, el prestar un libro es un gran acto de afecto, de amor, de cariño, de vínculo, este, y, pero yo recomiendo que sea en relaciones consolidadas, ¿no? Yo tenía un juego con mi querido amigo Antonio Cova, y es que teníamos libros rehenes, él me prestaba un libro y yo le prestaba otro, y sabíamos cada uno que teníamos el libro del otro, y entonces después intercambiábamos rehenes, era un juego, este, pero era una forma también de decir, este, confío, manotropo, ¿no? O sea, pero no tanto, él era una persona en vida y respecto a la lectura absoluta y totalmente generosa, este, pero claro, también uno debe tener la tranquilidad, el arrojo, la valentía y la confianza, que a veces decirle, te presté este libro, me lo devuelves por favor porque lo necesito, o lo quiero tener, o ya hay suficiente tiempo para que lo hayan leído, y listo. E incluso yo alguna vez tenía una libreta donde anotaba los libros que prestaba, y los libros que recuperaba, poco para no confiar en mi memoria, porque sí, la memoria puede jugar a veces, puede jugar en falso, ¿no? entonces, claro, allí, allí tenemos esa oportunidad, el libro también es una forma de dialogar con el otro, de intercambiar con el otro, como lo dice, de conocer al otro, de iniciar una conversación, en estos tiempos, en los que a veces romper hielos tan difícil, y llamar la atención mucho más, porque la gente anda pegada a un celular, este, el, tal vez el libro puede ser el vínculo maravilloso de la lectura común, en el que, este, podemos entrar en la intimidad psicológica del otro, y eso probablemente produzca muchísima, pero muchísima satisfacción, nuestra querida Andrea, está de nuevo fuera, y yo quería comentar con Andrea, algunas cosas de Caracas, pero déjeme volverle a preguntar, si se vuelve a conectar, ustedes no podrán creer, este, el, que el, en estos días, el internet esté, esté perfecto en Caracas, ¿no? Y ambos vivimos en Caracas, yo tampoco lo tengo, muy, muy estable hoy, y eso que tengo, lo que tengo muy estable, es la gripe que ustedes me han visto, ¿no? Pero bueno, el, yo creo que, la idea, está ya, absolutamente clara, los libros son, parte de esa vivencia psicológica, maravillosa, son introspectivos, para ser introspectivos, se tienen que parecer, a la necesidad, emocional de uno, en algún momento, necesidad emocional, que a veces, desde el punto de vista profesional, te obliga, o te induce, a cambiar, a hacerte acompañar de libros, toda tu vida, ¿ok? De algunos libros, que a ti te parecen preferentes, de otros, que marcan tu vida, y tú dices, esto, es mi mejor homenaje, a cualquier otro, que tenga, el, mi misma sensibilidad, bueno, todo eso, resulta interesante, ya se está conectando, de nuevo, Andrea, que por lo visto, entra y sale, sale y entra, porque es que quiero comentar, con Andrea, alguna actividad, de la ciudad, este, que, que, que me parece interesante, ¿no? Más allá, pues, de las actuales circunstancias, ha vuelto Andrea, pero ya, para cerrar, quería comentarte, Andrea, que en agosto, se presenta, la dimensión latina, en, en, bajo el árbol, o como se llame, ¿no? Ah, sí. Sí. No, bueno, sí, sí he visto, pero ya, yo cumplí mi, checklist, y ya, es, es difícil que vuelva. Ah, ok, ya estás en otra cosa, ¿en qué otra cosa andas? Bueno, que tú eres una pionera, ahora sucede que, o sea, están llenas de, las giras, a los templos paganos, y ya tú, me comentaste eso, hace como un año. Sí, no, bueno, a mí me gustó mucho, la experiencia, bajo el árbol, pero uno no puede ir solo, y no he conseguido a nadie que se una, o de verdad tampoco, bueno, eso lo hacen en una edición, y ya la hacen una vez al mes, este, pero no, de momento no, ya, o sea, ya, parece mentira, pero en diciembre se cumple un año de eso, pero no, yo no soy fan, si me dice la dimensión latina, es como si me dijeras cualquier cosa, o sea, yo la verdad tampoco conozco mucho, yo hago sociología, cuando tú eres más joven, pues, la dimensión latina fue una orquesta, de salsa, este, que fue el, de la cual salió Oscar de León, y su combo mayor, y estamos hablando de los 70, 80, temprano, Andrea no había nacido, no tiene por qué, sentirse obligada, a tener, ese tipo de cosas, Andrea más bien es rockera, rockera, este, ¿cómo se dice rockera? ¿será? hard rock, no, heavy metal, no llego heavy metal, aunque, me encantaba mucho Metallica, pero yo soy más de, so estéreo, de oasis, de R.E.M., más así. Te voy a hacer una pregunta, que le hice a mis hijos, y ellos me respondieron su opinión, ¿cuál es la canción, este, emblemática, del rock latinoamericano? Oye, no sé, la verdad, no, no te sabría decir, y además, por nombres, no, no soy tan, no sé, dolor, adiós, mejor dicho, es una de Cerati, que a mí me encanta mucho, pero no sé si, alguien diría que es la para ti, esa, para ti, esa, yo no sé si ellos me respondieron de Cerati, creo que sí, o me respondieron de, de este otro, que está cerca de Cerati, o que, digamos que, que, hoy tengo la memoria tan, tan mala como mi gripe, entonces ahorita, el, no tengo ni siquiera idea, pero, Calamaro, o sea, una de Calamaro, una de Cerati, ¿no? Lo cierto es que hablar de rock latinoamericano, es, por supuesto, les habla la persona menos autorizada, para hacer una afirmación de él, pero es hablar en mucho del rock argentino, que se lo dice yo, con mi total, amateurismo, al respecto, porque yo no, no sé nada de eso. Bueno, la dimensión latina tiene, para algunos, esa dimensión sentimental, fue la primera orquesta de salsa, de allí salió Oscar de León, hay un repertorio clásico de esa orquesta, que es muy, muy querido, para la gente de mi edad, y bueno, tal vez, quién sabe, quién quita, que hasta yo vaya. Bueno, mi querida Andrea, gracias por volverte a conectar, porque yo sé que has estado un poco complicada, y bueno, gracias a todos por escuchar este programa, y por divulgarlo, por suscribirse al canal, y por seguir acompañándonos en Aquí se habla libertad, miércoles de literatura, vida, libro, ciudad, etcétera, miércoles apolítico, como debe ser, además. Bueno, mi querida Andrea, gracias, chao, hasta luego a todos, y serán una nueva oportunidad.